Arturo Ávila y Azucena se burlan de Federico Dorín. Corre video. Y lo digo de veras con todo buen ánimo. Ojalá la oposición pueda salir de la crisis en la que se encuentra. Porque a México le hace falta una buena oposición. Una alternativa. Y lo digo en serio. Yo he visto una oposición desesperada, una oposición que descalifica, una oposición poco propositiva, una oposición en crisis. Cuando veo a Movimiento Ciudadano, pues lo único bueno que le veo son los jingles. Es decir, estas músicas que son muy pegajosas. Pero nada más. Cuando volteó a ver Acción Nacional, que es el PRI y el PAN juntos, pues veo lamentablemente un partido que está derrotado moralmente, que sigue eligiendo a líderes que no le ayudan mucho. Y por eso mi deseo, y es de veras un deseo honesto, es que le vaya bien a la oposición y ojalá le corrija el rumbo. Porque lo peor que le puede pasar a la oposición es que la oposición quede en espacios de gente que promueve ideas de extrema o extremas. Ya ha sucedido en otros países. Y creo que al PAN y al PRI, por ejemplo, le están quitando el espacio personajes y figuras. ¿Cómo? Que están desesperadas quizás. O sea, su militancia está desesperada porque no ve que hagan absolutamente nada. Así que mi deseo es que ojalá y puedan reinventarse. Ahora, ustedes no tienen oposición enfrente, pero ¿qué tal adentro? No, yo... ¿Cómo que no tienen oposición enfrente? Digo, perdóname, no. ¿Qué pasó? No, perdóname, no hay. No, sí hay, lo que pasa... Tenemos una meta... O sea, su patrón es de cuatrocientos mil. No, no es correcto. Búsquelo en el línea. La audiencia, búsquelo en el línea. A lo mejor no está actualizado, pero tenemos más de dos millones de militantes y la meta de toda la militancia en este año es llegar a diez millones de personas credencializadas, ¿eh? Credencializadas en todo el territorio. Nadie, absolutamente no lo ha hecho. Creo que importa esto de MC, porque a mí me dejó pensando muchísimo. Busqué muchas entrevistas, busqué a Álvarez Maynes, busqué a Dante Delgado, busqué a la directora de la comisión, Julieta de Procesos Internos. Nadie respondió el teléfono. ¿Qué cosa es esta, Gibran? Es decir, se quejan de los mismos pecados que cometen. ¿Pero por qué? ¿Por no contactar el teléfono? Pues por no dar ninguna información, por el dedazo. Vamos contigo, Arturo Ávila de Morena, porque has estado muy calladito. Bien, por alusiones personales, vamos a entrarle. Primero, Morena tiene dos millones trescientos veintidós mil afiliados, mientras que el PRI tiene un millón cuatrocientos once, el Partido Verde quinientos noventa y dos mil, el Partido del Trabajo cuatrocientos cincuenta y siete mil, Movimiento Ciudadano trescientos ochenta y cuatro mil, y allá, en el fondo, ahí muy en el fondo, el Partido Acción Nacional con doscientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y cinco. Pero, mira, en vez de hablar del tema de los militantes de un partido, ahí me gustaría hablar del proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, porque eso es lo importante para las y para los mexicanos. El día de ayer sucedió algo muy importante, un incremento nuevamente del doce por ciento al salario mínimo mensual para el dos mil veinticinco. ¿Qué quiere decir? Que seguimos en la ruta de alcanzar dos punto cinco canastas básicas para las y para los mexicanos. Incrementos, fíjate, en la zona fronteriza, de trescientos setenta y cuatro a cuatrocientos diecinueve pesos diarios, y en el país de doscientos cuarenta y ocho a doscientos setenta y ocho pesos diarios. Aquí tengo una gráfica, Azucena, para que la gente entienda perfectamente bien, ¿no? Ahí se puede ver. ¿Qué ofrecían ellos y qué ofrecemos nosotros? De acuerdo, lo vimos ayer. La oposición, el PAN y el PRI, con todas sus palabras, hay que decirlo. Decían, vengan a México porque aquí hay mano de obra barata. Ellos promovieron durante muchos años la esclavitud moderna. Nosotros estamos cambiando la vida de las y los mexicanos. Un incremento de casi el catorce por ciento. Catorce por ciento. En el ingreso de las y de los mexicanos hace la diferencia. Y por eso, por eso la oposición sigue estando ahí, en el fondo, en el basurero. ¿Se reconoce lo del salario mínimo? Ellos ciertamente tienen el resultado de haber concretado un esfuerzo incompleto. Lo hicimos, nada más sencillo. Déjame terminar tranquilo. De cosas que idearon Mancera y Chertorivsky, y no son del PAN, y que retomó Peña pero no supo instrumentar. Vamos a hablar del proyecto. A ver, Azucena, me parece importante hablar de nuestro. Pero antes te dijo Federico que Andrés Manuel López Beltrán fue electo por... No lo conoce. Por influencia de su padre. Federico lleva mucho tiempo siendo un parlamentario con sentido de acción nacional. Me da la impresión de que él no conoce nuestro movimiento, y está bien que no lo conozca. Andrés Manuel López Beltrán lleva años operando las estructuras de nuestro movimiento. De hecho, los que hemos estado en el movimiento siempre, porque yo no vengo de ningún otro partido político, sabemos del trabajo de organización política que tenía y que tuvo durante muchos años. Y hay un reconocimiento de la militancia de nuestro movimiento. Por eso, cuando dice Federico algo así, pues a cualquier militante de Morena dice, pues está loco Federico, ¿de qué habla? Pero lo entiendo, porque él lo ve desde la óptica de un parlamentario con sentido de acción nacional que no entiende cómo nace nuestro movimiento. Y Ibrán quizás sí lo pueda entender más. Ibrán fue parte de nuestro movimiento. Y Ibrán, no lo digo en serio. Ibrán sí, me parece, no lo sé, es una pregunta. Me parece que sí sabe que Andrés Manuel López Beltrán tiene una trayectoria que se ha ganado como organizador, como participante de estructuras de defensa y estructuras de promoción del voto dentro del movimiento. Y ahí sigo, y les gano los debates y les gano las elecciones, así que no soy consentido. Soy resiliente. Y contra ustedes muy exitoso. Es una óptica muy narcisista, así es él. Porque su partido está en su peor crisis política, en la peor crisis. Y en vez de estar pensando de forma colectiva, como yo lo hago, por ejemplo, yo represento, sin duda, algo muy importante en Aguascalientes. Es el crecimiento más importante, un 400% de crecimiento en un lugar conservador, en un lugar que históricamente había pertenecido al PRI y al PAN. Y yo entiendo que mi participación tiene que ver con una colectividad. Presentarse como Federico y decir, yo soy, yo soy, yo soy, suena más bien a una persona que tiene un enorme ego y un enorme narcisista, un enorme narcisismo. Yo quisiera decir, y cambiando de tema completamente, que lo importante es hablar de qué está pasando con el proyecto de Nación de la Presidenta. ¿Qué hablamos del salario mínimo? Porque ayer tuvimos el mayor decomiso histórico de Fentanilo, que me parece una noticia muy importante. Dosis evitadas, 20 millones, el impacto económico, 8 mil millones de pesos. ¿Te tienes que ir o me aguantas? ¿Te tienes que ir? Nada más para cerrar el... Sí, por supuesto. Gracias. Así es que yo le quiero decir a Federico, que él que es un parlamentario con sentido de acción nacional, con todo gusto le pueden traer alguna información para que la comparta con sus compañeros del PRI y del PAN, de la alianza que han suscrito, y que entiendan mejor qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos haciéndole un beneficio a este país, a las y a los mexicanos, por supuesto. Arturo, gracias. Efectivamente. Primero, Azucena se burla porque le dice inconscientemente, sin darse cuenta de su alrededor, le dice, oye Arturo, no tienen ustedes en frente oposición, la tienen adentro, problemas internos. Y Federico se siente ofendido, y pues la verdad sí, porque ellos le echan muchas ganitas, pero como bien dice Arturo, ustedes tienen 200 y pico de miles de miembros, mientras el PRI tiene un millón y pico, porque claro, son muy antiguos, y Morena tiene más de 2 millones y quiere llegar a 10 millones, y lo puede lograr. Pues claro, no tienen, ah, y eso, y el PAN, son 200 y pico de miles de miembros, y tienen presencia en todos los medios, los Gil Suárez, los Damián Cepeda, los ponen como los grandes conocedores, opinólogos, opinan de medio ambiente, de energía, de economía, de relaciones exteriores, y es un partido chiquito, de 200 y pico de miles de afiliados, y también se burla de MC, se convirtieron en lo que tanto critican, Dante Delgado puso ahí al que va a ser el presidente del partido para sucederlo, nada democrático, dice Azucena, nadie me levanta las llamadas, y dónde está Laura Ballesteros, dónde está Álvarez Maynes, ¿no? O sea, entonces también, también se burla, también en otro tema, Arturo, y le dice, tú eres, a Federico Dorin, tú eres el diputado consentido, ¿no? Estás en todas, no cambia, no hay un recambio, Federico Dorin lleva desde el principio de los 2000 ahí robando en el PAN, y luego contesta, yo he ganado, yo, 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 pues es muy egocéntrico, y eso explica la crisis del partido, ¿no? Ese PAN que practica lo que predica, ¿no? Es, vámonos todos para adelante, este, los que se queden atrás son porque son, no son capaces, y él piensa en él, en cambio Arturo dice, somos un, un grupo donde privilegiamos la colectividad, ¿no? Que todos salgamos, nadie atrás, que todos salgamos adelante, y ahí pues lo puso en su lugar, muy bien, y hablando del salario mínimo, no hubo de otra, este miserable Dorin tuvo que decir, fue idea de Mancera, de no sé qué, será idea del que quieras, del que quieras, ¿sí? Pero, como dice Arturo, nosotros lo llevamos a cabo, ¿sí? Porque, por muchas buenas intenciones que tuviera el PAN, que no las tiene, si hubiera ganado Mido, Anaya, o Toco Madera, o esta señora, Xochitl Galvez, no hubiera aumentado el salario mínimo, al 12%, como lo acaba de hacer, Claude Schenbaum, entonces, el PAN está en la lona, están derrotados, lo acaba de reconocer, este Lord Montajes, ayer, me ardieron los ojos de verlo, pero reconoció, en su mugrero de canal, Latinus, que, pues eso, es de las cosas que le ha atinado, la 4T, en su perspectiva, de aumentar el salario mínimo, muy difícil, que los opositores, le den la derecha, a la 4T, en esa, dime, ¿qué opinas tú? hasta luego.